¡Suscríbete al canal! ¡Hay un golem! ¡Hay un golem! ¿Qué narices me estás contando, tío? Bueno, hemos conseguido una gema roja también Una joya roja de estas ¡Equivamos! Quería pasarlo más rápido que pudiese por ahí, pero bueno ¡Activamos esto! O sea, nos metemos por aquí Vale, hay que jugar lo de los cubitos No tengo ni puta idea de dónde están No tengo ni puta idea de dónde está el gobo En el medio, vamos a decir ¡Pues mira! Estaba en el medio Bueno, métete de dentro ya Nos metemos aquí dentro No me jodas Otra cajita de estas de las que se mueven, tío Vale, espérate Nos vamos a poner justo detrás de ella Así, saltamos Rompemos y cogemos al gobo Y nos piramos de aquí Vale, venga, 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 venga Esto va bien ¿Qué son? ¿De minijugos o...? ¿Dafug? No he entendido lo que acabo de hacer Pero bueno, vamos a seguir pa'lante No he entendido mucho lo que he hecho Pero yo voy a seguir pa'lante Eh, un botón ¡Anda! Vale, hay que matar a estos Por aquí Por aquí Por aquí 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 Matamos ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Pero... ¡Croc! Tío Matamos, matamos ¡Ay, la leche! Matamos, matamos, matamos Matamos, lo matamos Matamos a este, matamos a este Matamos a este Nos han dado dos vidas Y ahora vamos por aquí Este parece ser como que es un nivel Con minijuegos, más bien Es un nivel de minijuegos Creo Por lo menos es por lo que parece Bueno, y este solo se cae o que hace Ok Es un demonio globo Pues muy bien Que hay que inflarlo, porque Si, porque encima suyo no nos podemos subir Así que Vamos a abrir O sea, a seguir inflandolo Nada, que sale otro Que pesados, eh Nada, si hago eso No explota antes ni nada Vale, venga, otro, venga ¿Por qué no? A ver Quiero mirar la cámara Nada A veces la cámara de este juego es bastante molesta Porque nada puedes girar Bueno, eh ¿Y qué hay que hacer ahora, tío? Porque yo sigo aquí hinchando a este bicho Y... No pasa nada Por las puertas No puedo ir No, no puedo ir por las puertas No sé por qué Y... No sé Y voy a seguir inflando a este bicho Pero... Es que vuelve a aparecer otra vez No sé qué hay que hacer Ni idea Hay que seguir inflándole, pero... Pero no sé Vale Ya decía yo que era algo de eso Es que no No podía ser De otra forma Tiene que explotar las puertas, ¿no? Vale ¡Anda, amigo! Hay que elegir una de las puertas Por las que quieres ir Hostia, yo elegí la mejor puerta Vidas a montones Un gobo Y el final del nivel La gema amarilla La gema morada La gema verde Y la gema azul El mejor... El mejor... La mejor puerta elegido Y vámonos por el nivel extra Vamos a guardarlo Salvar partida 1 Vale, no hay ningún sitio Por el que ir Vamos a seguir el camino de joyas Matamos a ese Bueno Espérate que esto es Un laberinto Que lo estoy viendo Bueno, no creo que sea muy... Muy extenso el laberinto Porque se supone que es un juego Para críos Se supone Vale Pasamos rápidamente por ahí Hemos conseguido una llave Gris Y ahora... Pues volveremos Por aquí Mataremos a este Ah, mira Aquí está el gobo Y bueno, nada Pues nos vamos a ir yendo ya Del nivel, ¿eh? Ha sido un nivel muy corto Con minijuegos y eso Pero bueno Ya el siguiente día Seguimos con el siguiente nivel Ha sido muy corto Ya sé Pero prefiero hacer Los niveles de croc Un nivel por vídeo Aunque... Bueno, a veces me entran ganas Ahora de jugarlo Bueno, nada Espero que os haya gustado Dadle un like favorito Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Perdón por hacer un vídeo corto Pero prefiero hacer Un vídeo por nivel Y bueno, nada Chicos Hasta otra Sed felices ¡Suscríbete! 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 Gracias.